Una masiva marcha por la educación se realizó este miércoles en Osono, donde diversos actores se sumaron a la movilización convocada esta vez por la Confederación de Estudiantes de Chile Confech, en el marco del paro de profesores que desde la semana pasada demanda al gobierno modificar el proyecto de carrera docente. El movimiento comenzó a reunirse cerca de las 12.30 horas en Paso de Ayungay para marchar luego por el centro de la ciudad, en un recorrido que incluyó Calle Ramírez, Plaza de Armas, la Gobernación y la Dirección Provincial de Educación. Nos parece excelente la convocatoria del día hoy 10 de junio de 2015, lanzamos la propuesta nacional de los estudiantes que va a ser entregada al gobierno en Santiago, cierto que tiene nueve principios fundamentales para la nueva educación, creemos que en especial la reforma para la educación superior no debe solamente tomar ámbitos economicistas, sino que también apuntar mucho más al fondo, por ejemplo, el tema del acceso, la investigación y la orientación del conocimiento. La presidenta de la Fébulo Zono señaló que el discurso de la presidenta Bachelet el pasado 21 de mayo dejó de manifiesto varios puntos que no comparten los estudiantes. También nos manifestamos en contra de la gratuidad que se ha manifestado el 21 de mayo por parte de la presidenta Michelle Bachelet, porque realmente viene a ser prácticamente como una beca bicentenario, no cambia más que la lógica de que se cubre, cierto, la cantidad de la duración del periodo de la carrera y aparte no solamente para el 60% más vulnerable, pero de las universidades del CRUCH que son tan solo el 20% de la educación superior en general. Camila Hernández destacó la masiva participación de estudiantes universitarios, secundarios y profesores en esta marcha por las calles de Osorno. Hoy salimos como coordinadora provincial por la defensa de la educación pública, en la que se agrupan los profesores por la carrera docente, los secundarios por la desmunicipalización y los universitarios por la reforma a la educación superior. Cuando la CONFEJ dice que no se sienta con el ministro a conversar, ¿qué significa nuevos caminos? Significa que nosotros presentamos la propuesta, cierto, pero que hasta el momento nosotros no estamos dispuestos a negociar porque solamente lo que ellos plantean es ineficiente, por lo tanto sabemos que si nos sentamos a trabajar, que en algún momento va a tener que ser así, se plantean pisos mínimos, cierto, por ejemplo, el retiro de la ley de carrera docente. La marcha de los estudiantes y profesores concluyó sin incidente pasadas las 14 horas, para señalar que la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos de Osorno botó un paro indefinido.